Tengo esa imagen aquí, sentado en la taza haciendo popó y me dice, no es papel. ¿Cómo que digo? No es papel. Y se lo digo con ironía, ¿y yo vendo papel o qué? No, en serio papá, mire, no hay papel, es en serio. Ya vi que no hay papel, pero es en serio también. Yo vendo papel, ¿qué digo? Y me mira así como... Sus ojos me dicen, no entiendo el chiste, traiga el papel. Y yo no encuentro más nada, seguro, no encuentro más... Me voy a traer el papel. Pero paso donde mi esposa y le digo, ¿es normal? Están todos en la casa, el cabezón me manda a mí a traer el papel. Ese loco no me respeta. Y ella me dice, no, sí lo respeta, es que no le tiene miedo como el otro pobre cabezón. Es verdad, voy y llevo el papel al sinvergüenza ese. E intento resarcir a como dé lugar el problema con el mayor. No solo es nuestra culpa por haber sido padres tan estrictos con el mayor, generalmente es así. El primer niño paga consecuencias, pero también son víctimas de su temperamento. Le aseguro que le damos lo mismo de comer. Pero son diferentes, tienen un temperamento distinto. Desde pequeñito el mayor, él no puede matar animales. Hasta el día de hoy, tiene 15, se mete una mariposa, una hormiga, una cucaracha. Y él dice, yo la saco, ¿para qué la matan? ¿Para qué la matan? Yo la saco. Él piensa que es protector de la naturaleza, pero en realidad es que desde chiquito yo lo conozco. Él miraba a las hormigas y decía, va para donde el papá y la mamá. Y se iba persiguiéndolos, va para donde el papá y la mamá. Y claro, el otro, sin enseñarle, el otro va matando todo lo que se encuentra por ahí. Iba para donde el papá y la mamá se nos llega hoy a la casa. Este tampoco es. Y nadie le enseñó a hacer eso, ¿sabe? Y por eso hay un pleito entre los dos. Él le dice, no mate a los animales. Si usted no tiene corazón, a usted le gustaría que un gigante le apareciera y lo matara, le dice el mayor. Y el chiquito le dice, los gigantes no existen. Es un pleito esos dos. Ahora, con un corazón así, que no puede matar ni una mosca. Yo le digo a mi esposa, hay que cuidar al mayor. ¿Por qué? Porque me preocupa. Ese tiene como una gelatina en vez de un corazón ahí. Y con ese corazón que no puede matar ni una mosca. Ese es de los que en un noviazgo hace pacto de sangre. Asume los hijos de todo el mundo. Hay que cuidarlo de las niñas. Una niña mala lo vuelve un ocho. Y cuando miro al pequeño, al menor, le digo, hay que cuidar a las niñas malas porque las va a hacer sufrir. Las va a hacer quedar mal. No hay peor ni mejor. La estadística dice que el 95% de los padres tienen preferencias. Y que el otro 5% miente. O sea, todos tienen. Pero no es una preferencia afectiva. No es que uno quiera un hijo más que otro. Es absurdo. Lo que pasa es que uno se entiende más con un niño que con otro. O sea, hay una afinidad, en mi caso, con el mayor. Eso es porque, claro, ya sé por qué me entiendo y me preocupa mucho más el mayor. Porque no se parece a mí. Es igualito a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Como yo protejo a la mamá, mi tendencia es como protegerlo a él y pensar todo el tiempo qué va a ser del futuro de este niño. Cuando veo al pequeño, es tan igualito a mí que digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese me protege, tal vez. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el mayor. Porque hay una afinidad que yo lo convenzo. Yo convenzo al mayor. Usted hable con el chiquito que me da miedo y ese me convence a mí. Y ella tiene una afinidad increíble con el menor. Entonces, no es una preferencia afectiva. Ahora, voy al punto. Si esto es en un hogar, en solo un hogar con dos niños, imagínese al lograr un equipo de trabajo. Imagínese al entrar en una población donde hay tantos tipos de temperamentos y carácter mal formado muchas veces. Carácter, temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda. Nada que hacer, como mis hijos. Lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen, ese señor tiene un carácter fuerte. Uno va a mirar en japonés. Y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte. Me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter fuerte. Él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújalo y dirá. Y luego yo le empujaba así. Ah, perdón. Y el maestro hacía así. No pasa nada. Carácter, dice usted, nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte. Domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen, él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene un carácter. Tiene un carácter débil. Porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Mostrarse realmente como uno es. No nos quita pedir perdón. Si hay algo que queremos fomentar realmente en Latinoamérica es eso. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar las cosas? Nuestros niños crecen ya con esa cultura de negar. La boca llena de azúcar y dicen, yo no fui, yo no fui, yo no fui. El menor también, ¿sabe? Pusimos en el baño una cosa azul. Una cosa azul para que el agua salga azul. No sé cómo se llama eso. Y de repente veo que dice, en azul, queigo. Y yo, con un dedo. ¿Y de dónde sacó? Y voy y mire, hay un dedo clavado en el cosito. Y voy y le digo, ¿qué digo? ¿Usted rayó el baño? No. ¿Qué digo? ¿Usted rayó el baño? Yo no le estoy preguntando. ¿Usted rayó el baño? No. Y mire, usted puede decirle que lo va a matar y todo. Lo interesante con los japoneses es que usted le dice, usted tal cosa y dice, ah, soy más sencillo. Sí, fui yo. Y comienza a confesar hasta lo que no se le pregunta. Es increíble. La mujer le dice, ¿cierto que usted tal cosa? Y de una vez se va arrodillando y dice, sí, yo lo hice. Y en realidad fue peor. Y los latinos decimos, ah, usé, usé, usé. Pero en realidad, en realidad, hay un trasfondo de que cuando uno acepta, reconoce, es más fácil arreglar los problemas, los errores. No se avanza tanto en un problema cuando hay una actitud de decir, ay, sí, fui yo, soy yo, lo hice yo. Pues es que está en azul y es su nombre, cabezón. ¿Quién va a escribir Keigo? ¿Usted firmó en el baño? Sí, papá, ahora que me acuerdo, sí. Es que se me había olvidado. No, no se le había olvidado. Solamente diga, nadie lo va a matar. ¿Qué puede pasar si usted abre el juego y dice, la verdad es que esto es peor? No voy a confesar todo lo que he hecho en mi vida porque no hay tiempo para eso. Pero me cansé de estar blefando, engañando, jugando póker en el liderazgo. Porque la vida no es un póker para hacer cara de que tengo un buen juego cuando no lo tengo. Sino decir, ay, sí, la verdad es esta, me muestro cómo soy. El tiempo es valioso, realmente valioso. Yo aprecio que usted esté aquí en este lugar. Así que permítame solo transmitir rápidamente unos conceptos sobre esto de servidores y estrellas. Eso era una introducción. No, no, mentira. Siendo uno el doctor, puedo contagiarme de la enfermedad local si no tomo precauciones. Quiere decir, cuando uno es un líder social, tiene que tener cuidado de esto. Que siendo uno supuestamente el doctor, líder social, vengo a buscar soluciones para la sociedad. ¿Es tan fácil contagiarse uno de la enfermedad local? ¿Sabe cuál es la enfermedad? Uno de los cánceres de Latinoamérica. Latinoamérica es el lenguaje de desesperanza. Un líder social trae esperanza, soluciones. ¿Y es tan fácil contagiarse y comenzar a ver la parte negativa y terminar diciendo, no se puede, nada sirve, nadie sirve, nada sirve, nada sirve, nada sirve, nada sirve. No es cuestión del presidente, de la política, no es solo cuestión de eso. Hay muchos factores, pero el tema no es ese. El tema es el lenguaje de desesperanza. Es un cáncer y un líder social no puede tener un lenguaje así. No puede tenerlo, tiene que erradicarlo. Un niño se me acercó en Colombia, no es que yo sea insensible, no es que uno se vuelva insensible en lo social, pero es que uno ve el trasfondo. Un niño se me acercó así en un hospital, yo estaba afuera donde me dijo, me regalaba un pan, así habla, ¿no? Y yo lo miré, estaba gordito, muy mal vestido, su moquito, y yo le dije, ¿usted cómo se llama? Christian me dijo, Christian, ¿le cuento, le cuento? Me dijo, me dijo, llevo horas aquí. Me dijo, ya tienes que ser listo. Amén.